Primero quiero agradecerle a Juan Giro y su banda, Gio, Juan Gio, que está en la guitarra y después vamos a nombrar a sus dos compañeros, que así, lo llamamos y se armaron una banda. La verdad que unos genios van a tocar en vivo, ahí los tenemos en pantalla. No viajes a Nueva York. No, para qué. Acá lo vamos y tenés espectáculos maravillosos como que te vamos a juzgar ahora. Qué nivel internacional, chicos. Así es, recién salida de Game of Thrones, grabada en Croacia. Así, en vivo, calentita. Miss Croacia, Miss Croacia Ginsburg se llama, adelante. Para vos. Bienvenida a la Argentina. ¿Hablarás panel? Poder de la Argentina. Unido. Unido. Sin India. Unido. 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Congratulations, por si no entienden! ¡Bravo! ¡A Hollywood, directo, sin escala! ¡El colectivo! ¡Prepára la SUBE! ¡Bravo! ¡Mientras la sueltan! ¡Habla castellano perfectamente bien! ¡Habla bien! ¡Quiero agradecerle! ¿Qué le pasa? ¡Guarda! 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 Ok, bueno, vamos a hacer un goulash! ¡Te están llamando de más arriba! ¡Qué no, Miss Croacia! ¡Es la primera vez que veo desde arriba, chicos! ¿Qué ha venido en tus huesos? ¡No, tengo arneses! ¡Arneses! ¡Me ajusta! ¡Más arriba! ¡Tengo que cambiar una parita! ¡Mira la patita! ¡Mira la patita! ¡Chicos! ¡Le quiero agradecer! ¡Le quiero agradecer! ¡A los bailarines! ¡Mientras nuestra hada madrina está volando! ¡Carlos Martín Pico! ¡Sí! ¡Girá todo lo que quieras! ¡Girá todo lo que quieras! ¡Dale! ¡Háganla girar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ahí va! ¡Cincos! ¡Este es internacional! ¡Super Malena! ¡De los circos internacionales! ¡Está viendo Malena Gisbur! ¡Qué artista completa, chicos! ¡Como la burguesa! ¡Completa! ¡Qué espectacular esto, chicos! Bueno, esto lo lograron los bailarines Carlos Martín Pico y Juan Fonsalido y gracias a los músicos que hicieron que nuestra microhácia brille, eh! ¡El Otto Fobario tiene! ¡El Otto Fobario! ¡El Otto! ¡El Otto! Juan Gio en la guitarra y Emanuel Di Virgilio en la guitarra también Lautaro Beluca en el contrabajo eléctrico ¡Lo llamamos y así! ¡Se formaron! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!